¡Cacho en la banda! La manga es mi nuevo circo, maestranza monumental de las coleadas donde yo arriesgo mi vida por un olé de tu mirada y con orgullo te brindo esta pena espontánea Soy un torero de manga, folclórico y triunfador soy diestro de tu cariño, por tu amor soy matador banderillero para estocarle alegría a la afición Soy un torero de manga, espontáneo y soñador con mi capote de trapo yo respaldo al goleador en goleo y fiesta brava soy cartel de diversión con verónicas del sueño conquiste tu corazón ¡Gracias! Me diste la alternativa, soy Bernardo Morenito y soy Girón el lazareno de Ayahuas, patrono del goleador me dio el estilo y coraje para aliciarte el mejor Soy un torero de manga, folclórico y triunfador Soy diestro de tu cariño, por tu amor soy matador banderillero para estocarle alegría a la afición Soy un torero de manga, espontáneo y soñador con mi capote de trapo yo respaldo al goleador en coleo y fiesta brava soy cartel de diversión con verónicas del sueño conquiste tu corazón ¡Gracias! 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 Me pides que indulte el toro, curel de casta y pasión oreja para el torero, lazos para el goleador No, todavía no me lo lleve, se lo ruego amarrador Se le terminó el tiempo al toro, coleadores, amarrador Soy un torero de manga, folclor y triunfador Soy diestro de su cariño, por su amor soy matador Panderillero, para estocarle tu alegría a la afición Soy un torero de manga, desde el coso hasta el tapón En la cantera del pueblo conservo la tradición Taurino venezolano, amigo del coleador Soy torero, soñador, con sentimiento y pasión Conquista tu corazón, soy espontáneo de tu amor